¡Hola Clan Poderoso! Hoy vengo con un tag navideño. Es el tag que hay por internet, lo que pasa es que yo he cogido unas cuantas preguntas solo, las que me han gustado más, para que no fuera tan largo. Así que van a ser 8 preguntitas sobre la Navidad. ¡Empezamos! ¿Cómo sería mi look navideño? Pues ¿sabéis cuál sería mi look navideño? Muy friki, me gustaría llevar un vestido de Mamanuel, con su gorrito, pero vestido en plan chica, no con pantalones. No tengo ninguno, si consigo uno con vestido, con falda, con algo, pienso grabar un vídeo con ese vestido, porque voy detrás ya varias navidades. ¿Cuál es la comida favorita de Navidad? Pues mi comida favorita de Navidad son los turrones. Los que me gustan más es el turrón blando, que es uno con almendras, pero es muy bueno. Después me encanta el de frutas y el de coco. Esos son los que me gustan más. ¿En dónde paso las fiestas? Pues las fiestas las paso entre casa de mi familia y la de familia de mi novio, o a veces con él. No sé, no somos muchos, lo que pasa es que vamos para arriba, para abajo, bueno y con él algún día también, no sé, con mucha gente. ¿Abrés algún regalo el 24 por la noche? Pues sí, los que son de comida, porque a veces Papá Noel le da regalos que son para comer, que son los mismos turrones o alguna cosa buena así para picar, y ese regalito pues lo abrimos antes. Los demás no, vienen a partir de las 12 o ya las abrimos el 25 por la mañana. ¿Cuál sería mi lugar favorito para pasar la Navidad? Pues me encantaría pasar una Navidad en Euro Disney, en Disneyland París. No he ido nunca y mira, me encantaría ir para Navidad. Ya que es como un deseo o un sueño, pues ya que iría para esos días que seguro que está adornado muy bonito, debe haber muchas atracciones diferentes, no sé, los personajes con tipo así Papá Noel... ¿Cuál es tu personaje navideño favorito? Uf, qué complicado. Mira, os diré uno que hay aquí en España, que tenemos los tres reyes magos, y mi rey favorito es el rey Melchor, que es el rey blanco. Tiene el pelo blanco, la barba también, y me encanta, siempre ha sido mi favorito. De pequeña me hizo una foto con él y todo. ¿Mi árbol es verdadero o falso? Pues mis árboles normalmente son falsos. Mira, yo tengo este que tiene lucecitas y todo. Mira qué chulada. Va cambiando de color. Y me gustan este tipo de árboles, y si no estos que hay también verdes de los chinos, que llevan ya las lucecitas incorporadas, o si no que sean como muñecos, no sé, este tipo de arbolitos así me encantan, porque los de verdad me gustaría tener un abeto, pero después se mueren, se secan y da mucha pena, porque no los cortan con raíces, cortan solo la parte que se da el tronco, para que tú lo pongas bonito y lo adornes, pero después no aguantan nada. ¿Y cómo sé eso si nunca he tenido ninguno verdadero? Pues porque cuando acaban las navidades hay puntos de recogida y dejar allí la gente sus árboles de navidad, para después los hagan a pedazos y hagan abono para las plantas. ¿Y yo qué hago? Pues más de una vez salvo alguno, me lo llevo a casa, lo tengo en el jardín, lo estoy regando, a ver si aguanta, a ver si aguanta y tengo un árbol de navidad para el año que viene. Pero nada, nunca he conseguido tener ninguno. Pobrecillos se secan y entonces pinchan mucho y lo tengo que tirar. De todas maneras acaba donde tenía que acabar. Y hablando de acabar, esta es la última pregunta que tengo. ¿Qué hace que la navidad sea importante para mí? Pues en mi caso me encanta que la gente se vuelve solidaria, que ayuda a los demás. Que se hacen muchos programas de televisión para recoger dinero, para recoger comida para los niños, para gente necesitada, que son cosas que se tendrían que hacer todo el año. Pero por navidad la gente se vuelve buena, ya sabéis, porque si no te portas bien, Papá Noel y los Reyes Magos no te traen nada. Pues los mayores hacen igual, se portan bien en esas fiestas. Pero bueno, eso es lo que me gusta más de la navidad y para mí es el verdadero espíritu navideño. Portarte bien, ayudar a los demás, ser solidario. Pues bueno, este es el tag que os traigo navideño. Espero que os haya gustado y como os dije, llevo las orejitas que me regaló Nuri para el cumpleaños. Nos vemos. Adiós.